Caos y revuelta, tiempo para gozar. Caos en el sótano, una generación que ha ardido y arderá siempre bajo el sol y en la noche es... Caos en el sótano, caos sin revuelta, tiempo para bailar. Caos en el sótano, la noche es caos sin revuelta, tiempo para gozar. Todos los que están allá interactúan pero no piensan igual. Sus ideas son parte del caos en el sótano y la noche es... Caos en el sótano, tiempo para gozar. Caos sin revuelta, la noche es... Caos en el sótano, tiempo para bailar. Caos sin revuelta. Yo acostumbro también bajar. Yo sugiero también bajar. No lo miento, no, no me importa. No, no me molesta. Hay un lugar en la ciudad donde todos van a encontrar. Y en la noche es... Caos en el sótano, caos sin revuelta, tiempo para bailar. Caos en el sótano, caos sin revuelta, tiempo para bailar. Caos sin revuelta, tiempo para bailar. Caos sin revuelta, tiempo para bailar. Caos sin revuelta. Saludos, niños y jóvenes. Abajo en el sótano, hay caos y revueltas, tiempo para gozar Caos en el sótano, hay caos y revueltas, tiempo para bailar Hay caos en el sótano, una noche que hay caos y revueltas, tiempo para gozar Caos en el sótano, hay caos y revueltas, tiempo para gozar